Hay un bug en Fortnite con el guante gancho, y para hacerlo algún amigo de ustedes va a tener que usarlo, y mientras esté en el aire le dispararemos para romper la cuerda, y mientras caiga tendrá que cambiar algún arma. Y lo que va a pasar ahora es que se quedará con esta animación por toda la partida. Lo único malo de hacer este bug es que tú mismo no vas a poder verte, pero los demás incluyendo hasta los enemigos van a poder ver esta animación. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal, y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse.